de la mecurbana muchísimas gracias a toda la gente que siempre está red y ahí con nosotros disfrutando del contenido de república dominicana para el mundo conmigo el conejo o rd que lo que conmigo luis nasa por dónde viene el ateroide viene por ahí estamos interceptando todas aquellas demandas verdad y para interceptar tenemos acá nuestra intersectora nuestra querida licenciada la intersectora de demanda de sectora legal eso que son el término cae su hijo porque tú intercepta los procesos claro donde llegan los procesos de la abogada donde el abogado primero el tribunal le tengo una pregunta antes de empezar este contenido a la licencia y si un artista dominicano me manda una advertencia usted está red y para defenderme claro es otro contenido ya vienes tú devuelo no devuelo no preguntarle porque ya que la tengo aquí sí porque eso eso es un tema aparte de este donde vamos a analizar directamente lo que es el proceso de la demanda de fravian el y anuel y la respuesta de anuel a fravian el y dentro de todo lo que ya previamente sabemos y conocemos que usted también vio en otro contenido anterior a este es de que fravian el y está demandando anuel doble a por incumplimiento de contrato tanto como como manejador en el hecho de que lo excluyó de las cuentas de la empresa le canceló de manera verbal no sé si es válido posible tú puedes que hacer una gente de boca depende y que no vuelva por ejemplo en el caso de anuel y fravian el y que para mí una de las cosas más extraña porque antes de anuel decir mira papi ya tú no vas a ser el manejador hablamos luego debió existir una conversación una discusión una que se yo una cuestión antes que no sabe un problema si no podemos decir que sabemos el punto porque no lo explicó pero bueno vamos a poner ahí brevemente producción los ítems ya estoy fino yo no no sí dale dale pongo los ítems ahí de lo que establece la demanda lo que nosotros pudimos ayer detallar y que también la licencia data va a su punto de vista legal sobre todo esto que usted está viendo ahí en sus pantallas dentro de estos ítems por ejemplo dice en el párrafo 22 26 el artista incurrió en cumplimiento de contrato al terminar con el manejador del manejador con de forma verbal y removerlo de la cuenta de banco y de la compañía ese uno la otra que también es aquí un poquito compleja es de dice aquí para sorpresa del manejador el 20 de agosto la amistad y el éxito del viaje llegó a su fin cuando el artista unilateralmente terminó el contrato de manejo que se establecía que era por siete años si siete aquí primero tenemos que poner en la mesa de que no estamos hablando de derecho dominicano obviamente no se es un tribunal de miami y es totalmente distinto a lo que nosotros manejamos aquí ahora hay principios de derecho que se manejan en todas las en todos los países en todas las cortes por ejemplo en este caso el detalle es que hay una lo hace más complejo porque primero existe una relación de amistad segundo hubo un cambio de contrato a la hora de que él se vio apresado de que hubo cambios por asuntos de beneficios económicos para poder seguir el negocio porque recuerda que él tuvo una sentencia que tuvo que cumplir y su carrera aún así siguió en la palestra se siguieron sonando sus discos se siguió cobrando y obviamente para algunos manejos económicos debían existir ciertos permisos que en este caso en manuel le tendría que dar a su manejador en este caso fravian elito sí porque él duró 30 meses en prisión y quien sostuvo a nivel de inversión y de moverse fue fravian exactamente pero aparte de eso es la parte en que movimientos bancarios por ejemplo tenían que hacerse y obviamente en la ausencia de anuel si no podían hacerse porque obviamente cada vez que existiera la necesidad no iban a ir a la cárcel a eso o no le iban a otorgar un permiso para que lo hiciera exacto entonces según lo que pudimos leer se le dio el permiso y se le impuso para decirlo de alguna manera la posición de sí o de la compañía de 2019 para que él tuviera el manejo pleno de eso lo que no entiendo realmente es este punto porque no tenemos tantos datos es como él pudo removerlo de la cuenta de manera total sin él enterar sin autorización vamos vamos a aplicarlo aquí aplicarlo aquí cuando tú eres socio de una cuenta de una empresa para poder ser removido tiene que ser con tu consentimiento en principio sí pero también pueden existir causas mayores como las que la lega por el por cuáles por cuáles no pueden ser de diversas pueden ser diversas en el caso en este caso por ejemplo él plantea de que una de las cuestiones por la que esto surgió es porque hubo un mal manejo de fondos ahora bien para el banco aceptarte ese tipo de cosas tú tienes que someterle pruebas porque no solamente tú decir quítame a fulano de aquí en todos los bancos de todas partes es así el manejo una prueba puede ser una auditoría claro si van a auditar la cuenta de suspéndeme el acceso a fulano porque se va a auditar y me suspendo el mío sí pero lo que te digo es en principio como hay detalles que no sabemos hay cosas que no podemos entender cómo llegaron a tal sitio por ejemplo esa parte de la remunción de fravian el y de las cuentas y de el cargo debió hacerse previo a una asamblea una reunión y por ejemplo si claro si se por ejemplo si fuera aquí que estuviéramos hablando de ese caso para tú hacer una remoción de una persona en la cuenta no es solamente tú llamar al banco y decir quítame a fulano de ahí sí tú tienes que someterle a ellos un documento donde diga que ya supongamos de que el mandato que se le dio a él para hacer si o llegó a su vencimiento en dos años por ejemplo ya se cumplió y mira ya no va a ser él va a ser otra persona y se le somete el documento al banco para que haga la debida remunción ok en este caso fue una remunción total sin previo aviso según lo unilateral y de manera unilateral o sea de una sola parte en esta en este caso anuel fue que lo decidió viene la falta contractual porque existía un contrato previo sí de manejo entonces por lo que he visto él alega en la falta de cumplimiento de ese contrato no solamente de que se le haya removido de la parte de los beneficios de la empresa porque al final la empresa no era de él entonces al final esa es de anuel ok entonces hasta ese punto está claro anuel sobre esta situación y este revolú hizo un comunicado a través de diferentes páginas donde dice lo siguiente para interpretar un poco lo que está sucediendo en respuesta a la demanda presentada en su contra por su ex manejador lo único que va a comentar el artista no el doble a es lo siguiente hace poco me enteré de que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas delincuentes en las finanzas y luego de iniciar una auditoría forense en todas las transacciones y actividades financieras mi ex manejador presentó una acción legal sin fundamento manipulando la realidad en mi contra espero usar el proceso legal que él mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan ambos de trabajo y de personal también o sea que afectaba también la cuenta personal de anuel doble hacia no era de que solamente manejaba la cuenta de la empresa sino que también al parecer faltaba dinero había algunas transacciones ahí rara media extraña que si eran 10 llegaban 3 o sea a la cuenta personal de anuel él está confirmando ahí de que él sí le demostró al banco de que había movimientos extraños de fondo para llegar a eso y el remover como dice la licenciada anuel debió tener la prueba de que había un déficit que había un proceso de que confirmando vamos a seguir leyendo mis abogados y mi equipo de auditores forense están trabajando para iluminar para eliminar el alcance perdón para iluminar el para iluminar el alcance completo de esta discrepancia financiera que ahora estamos descubriendo o sea que todavía en plena en plena situación hay un proceso de investigación para determinar quién depositó a quien le que movieron uno 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 chelito por otro lado si pellicó frabian el y no pellicó que fue lo que hizo una transferencia es una transferencia fantasma tú sabes que hay transferencia fantasma claro que recuérdate que al él otorgarle el poder para hacer el manejo de sus cuentas obviamente tenía todo el pleno derecho de hacer movimientos que tal vez en el momento la persona siempre se defiende diciendo que se necesitaba en ese momento había que pagarle a fulanito y que obviamente van a faltar comprobantes ok es aplicable lo que anuel dice en este momento entonces porque a mí lo que me da es de que anuel se da cuenta de esta situación lo alertan recuerde que él tuvo una alerta también con la vaina desde los views de youtube con la estafa de los de los yo no sé cuántos millones que esto puede haber detonado una investigación para ver qué pasó pues supone que su artista está organizado dari yankee todos tienen multinacionales sí sí entonces se dio ese caso los federales alertaron mira hay una persona que están siendo investigada porque desfalcaron tal y tal tal compañía con yo no sé cuántos millones de dólares y ahí está involucrado dari yankee no el doble a fulano fulanito a nos dirá bueno y qué es lo que está pasando déjame a ver déjame buscar hay una auditoría uno de un auditores que me ayuden a descifrar si realmente eso de verdad y puede ser el caso que se destapara esta vaina a través de eso porque todo el mundo quiere echar la culpa y el indique la la sal de idea no hay ni una vez no porque eso ignorancia porque ya él y no era que sea los negocios no 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 y a veces se empieza investigando un tema y va saliendo otro y el otro al otro y se hace conexión y en conjunto ok se vuelve grande una previsualización de lo que posiblemente estaría pasando con este caso porque un caso muy complejo un caso que va a durar mucho tiempo porque creo que la investigación varios casos en uno sí que puede pasar dentro de esta investigación según tu conocimiento legal puede pasar muchas cosas por ejemplo como ya están pasando como que porque por ejemplo eso le le conllevaría el un gran tiempo y también un gran momento de su carrera le costaría un gran momento de su carrera de concentración en base a lo que está pasando porque recuérdate que no son dos pesos sí entonces eso va a necesitar va a requerir de que se realicen obviamente como ya supuestamente se están haciendo investigaciones de movimientos financieros a donde iban esos fondos porque cada 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 transacción debe ser tabulada con sus por qué y para qué para que realmente se puede esclarecer el asunto que lo complica un poquito más es también la relación de amistad que yo tenía ya no hay nada y cinco pesos tiene más valor a lo mismo ya obviamente ese es el detalle cuando yo le digo a la gente que no ligue los negocios pero por la vamos a ponerlos en ambos panoramas por la parte de anuel cuál sería el proceso a seguir la demanda que le interpuso fabian elí dice claramente que para el responder no lo cubre una llamada sea que todas las respuestas no deben ser como por ejemplo lo que se publicó sino que deben ser mediante comunicación abogado abogado notificaciones lo que exacto notificaciones y comunicaciones por escrito ok incluso tiene una advertencia a la demanda donde dice que una llamada no lo cubrirá sea el llamar y ponerse de acuerdo no lo va a cubrir pero no podemos arreglar entre nosotros ya no se pueden poner de acuerdo entre personas entre abogados entonces en el caso de fabián que procede en el bueno obviamente como te digo no sabemos si realmente esa comunicación que él publicó lo hizo como tal lo establecía el documento eso habría que evaluarlo y ya obviamente él debería darle seguimiento de la manera legal porque lo es lo que te digo ya pasó a otro a otro nivel licenciado yo me gusta ser claro no me haría mucho la gente pero voy a ser claro que le puede pasar a noel si frabian gana si frabian gana y que le puede pasar a frabian el y si lo que dice no era verdad que les robó y que pellicó la cuenta que puede pasar cuáles cuáles serían las consecuencias porque obviamente esto no esto no es criminal no creo esto esto es criminal esto es civil todavía bueno es mixto es mixto porque la parte de la parte de él de falco si es criminal o sea cabe cárcel claro y creo que se escuchó por ahí como que es un proceso federal también no está depositado en una corte federal aquí hay cárcel para uno de los sí bueno pero es lo que te dije desde el principio hacer un caso complejo habría que analizarlo uno por uno porque mira si analizamos la parte del rompimiento del contrato de manera unilateral en este caso frabian el y demostrar que si hubo porque ya lo está demostrando porque ya hubo una remoción de su cargo una remoción de las cuentas un incumplimiento que se supone que era vigente hasta el 2026 ya por ahí tú puedes saber que puede existir un daño y perjuicio como llamamos nosotros aquí que es una dadiva de dinero para compensar indemnización una indemnización entonces eso sería una parte del caso otra parte sería analizar la parte que tiene que ver valida la redundancia de la demanda que interpondría anual hacia es un ex manejador en base a los fondos porque todo se va a evaluar de manera individual o sea la existencia la coexistencia de los casos aunque uno se relacione con el otro deben tratarse de manera individual ok al final de la jornada entendemos de que es un proceso muy largo que va a tomar un tiempo va a tomar un tiempo considerable y más que todo esto también el hecho de que todo esto le va a afectar en la parte de negocio más anual que a frabian el y porque anuel es la artista no es la figura claro que van a entrar en el temor de que yo no quiero hacer negocio con anuel porque anuel ya tiene un proceso y mira todos los rebus que tiene supongamos que en este caso en el caso del incumplimiento frabian el y gane pasaría lo mismo que estuvo pasando con el caso de tony dyce y pina y si sea que pues frabian el y puede que mientras no se le ejecute el pago que le está exigiendo por ejemplo de indemnización siguen sigue estando vigente el contrato y obviamente él percibiría los royalties que estaba supuesto a percibir las ganancias para tirar música no para él voy a hacer un poquito de paréntesis para el tema featuring backbone y la corriente el equipo de debat tuvo que hablar con rafi para que grafico se diera el permiso de tony grabar porque no puede sacar música exactamente pero por ejemplo en este caso no sabemos a qué alcance el sea el contrato de manejo lo ataba porque no sabemos si por ejemplo el manejo era solamente de manera como te digo lo que tiene que ver con conciertos y tipo de cosas si él también en ese contrato tenía el derecho de recibir dinero por la música o sea quedaba dentro de su de sus asuntos entonces también eso le afectaría y ahí él no podría entonces lanzar música nueva bueno usted puede hacer su comentario gracias licenciada ani domínguez que vino a aclarar un poco aquí en la parte legal del proceso de anuel doble a demanda fabián el y anuel doble a dice que no que no fue como fabián dice que lo está acusando de ladrón que fabián pellicó como un guito que sacó pero bueno hay otras cosas también que analizar más adelante pero vamos a esperarle que el proceso siga nada gracias a la licenciada ani domínguez usted la puede seguir ahí en instagram nuestra oficina legales donde están y debe su instagram y que la gente pueda no solamente legal también el proceso de usted comprar un inmueble de aclarar cualquier situación no sacamos hasta nacimiento no hacemos traspaso de carros no hacemos traspaso de carros vainas legales que son de interés también no mire como que tú eres tú eres tú eres sacada de nacimiento y vaina la gente se tiene el personal para eso que no iba todo lo que usted necesita se brinda el servicio todo lo que usted necesite arroba de ese firma legal de ese de ese firma legal en instagram entre ahí y haga su consulta te diré por dientes seguimos acá señores esta es la meca urbana